¡Carnal! ¡Carnal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Carlos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Te acuerdas de la vida de Rancho, carnal? La neta sí, cuando la vez que nos llevamos las guitarras a la prepa y le hago... ¡Vámonos a la puerta! Quise ver cómo empecé, con quienes me junté, de quienes me alejé Y ese pueblo lo que caminé, porque ya no lo volví a ver, porque quise vivir más bien Contando a quién sí, quién no, el que ayer me ayudó, al que le di confianza y en mi ausencia mucho de mí habló Solamente le di el avión, todo eso me hizo más cabrón Aquí llevo guardadas las cosas bonitas que me dio la vida Entre tanta pisteada amanecida y la adrenalina En la mesa los que quería Y en cada tropiezo saben que mucho aprendía A punto de irme repasé mi vida Y cada victoria la dedico a mi familia Y esta nomás es para tener presente de dónde venimos y hacia dónde vamos Y no paramos viejo Aplicado en el deber Para poder tener Ayer con la vida de rancho y la pobreza no quedé muy bien Son cosas de ayer que nunca olvidé Ya que voy a platicar Hoy cabe mencionar Hoy cabe mencionar que de los familiares es de quien menos puedes confiar Siempre no es el mal Te quieren chingar Sé que este es mi fin No me quisiera ir Sin repasar momentos con la gente que mucho aprendí Al cien respondí Al cien respondí Aquí llevo guardadas las cosas bonitas que me dio la vida Entre tanta pisteada amanecida Y la adrenalina En la mesa los que quería Y en cada tropiezo saben que mucho aprendía A punto de irme repasé mi vida Cada victoria la dedico a mi familia